Porque continúan los cuestionamientos sobre la gestión del ministro de obras públicas en el pleno de la Asamblea Nacional hasta este jueves terminó de responder este cuestionario. Elizabeth Pérez nos amplía en la siguiente nota. ¿Y cómo se siente tener 28 sobre 100 en Calles Buenas? Eso es Z, porque ni la F le queda a eso. Y esto es lo que hay que hablar, ministro. Es el cuestionamiento del diputado Juan Diego Vázquez en el tercer día del ministro de obras públicas Rafael Sabonje asistiendo al pleno de la Asamblea Nacional para dar continuidad al cuestionario de los diputados al encargado de esta cartera sobre la condición de las calles en la que según el ministerio de obras públicas el 38% de las vías está en mal estado. ¿Y cómo se siente tener 28 sobre 100 en Calles Buenas? Eso es Z, porque ni la F le queda a eso. Y esto es lo que hay que hablar, ministro. Y le puedo totalizar que para la República de Panamá están censados como buenos 5.091 kilómetros de vías, regulares 5.685 kilómetros de vías, malo 6.680 kilómetros de vías. Es decir, las vías de nuestra República como buenas tenemos un 29%, regulares 32%, malas 38%. Sobre los proyectos, llame en mano. El ministro de obras públicas señaló que esta es una forma de asegurar el pago de las obras, lo que lleva al cumplimiento de los proyectos. Lo que vemos en la práctica es que los contratistas al no tener problemas de flujo de caja durante la construcción avanzan mucho más rápido y por delante de los cronogramas. Esto lo estamos viendo en la construcción de la interconexión de la hacienda costera 3 a la calzada Amador o el proyecto que se está haciendo en Bacamonte, un proyecto importante también para este sector que va a beneficiar a más de 150.000 personas. Es decir, como hay una certeza del pago en vigencias futuras que está certificado, valga la redundancia, por el Ministerio de Economía y Finanzas, los contratistas consiguen financiamiento privado y las obras fluyen a una mayor velocidad. Para este miércoles se prevé que 18 diputados establezcan sus cuestionamientos en un periodo de 30 minutos cada uno para preguntas y argumentos sobre la condición de las vías del país. Con cámara de Jonathan Osorio, Elizabeth Pérez, Next Noticias.